No hay nada que decir con que la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Y cada quien llega a la noche en mi corazón ¡Fuerte! 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 ¿What do you say? ¡Fuerte! 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 Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio, es normal Amigos, simplemente amigos, y nada más allá arriba Quiero pensar en realidad, lo que sucede entre los dos Y nada que llegara con la noche en mí me cayó Paso a mí, amor, y nada más lejos a tu amor Quiero decir que esperanzas muertos, lo que sucede entre los dos Y nada más allá abajo, tú ganas de seguir amándonos De este realidad más cercano de tu amor ¿Cuánto daría por olvidar el esfuerzo amor? Decirles de cerrar la puerta, nos bajamos sin control Despertamos abrazados, ojalá antes de seguir amándonos Pero es sin realidad no se dan el esfuerzo amor No, el amor, no sé dan nuestro amor No, el amor, no se dan el esfuerzo amor ¡Gracias!